Se ha producido una explosión que ha provocado la muerte de 73 personas. Lo que sí que hay es en el ambiente, es una sensación de que ahí realmente hay algo. Ahí hay gente que no descansa. Niños que a lo mejor, o personas que cruzan rápidamente, o que cruzan y de golpe desaparecen en el camping, no hay nadie. Sí que sé que todas las figuras que se han visto en la carretera, en la zona es conocida como los nens del pobalet, son los niños del cubo. Se ven en la carretera, la antigua 340, y siempre es en los coches que van de la dirección de Ullecona para el campo. Hay una pineda, pues en una zona que también fue arrasada por el fuego, y tú estás ahí de noche y parece que oigas niños jugar al cubito. Y los lugareños también, alguno que otro, cuentan que por ahí se escuchan voces, se ven personas andando por el arcén. Realmente han visto figuras, tanto lo que podía ser a nivel de la playa, y sobre todo a nivel de carretera. Existe también una zona en la parte trasera del camping, donde algunas personas han sido testigos de supuestos fenómenos extraños. Es la playa que también fue arrasada por el fuego, y cuyas aguas llegaron a alcanzar los 2000 grados centígrados. El punto caliente es la playa en el marcadero debajo del porche. Allí, yo he visto gente salir corriendo. Estábamos aquí, cerquita, dos amigos más y yo, y hubo un momento que una farola que estaba justamente alumbrando lo que son todas las barcas, las podias y demás, hizo como un parpadeo y realmente, bueno, se apagó. En ese momento, al poco tiempo, se escucharon los pasos que venían hacia nosotros. Eran unos pasos como si un niño pequeño, más o menos, fuera el que estuviera caminando o corriendo por la playa en ese momento. Las tres personas que estábamos justamente aquí mismo, realmente escuchamos lo mismo, o sea, hace un momento que nos piramos los tres a ver qué es lo que ocurría. Y realmente, cuando nos dimos cuenta, no había absolutamente nadie. Eran unos pasos que se dirigían hacia nosotros. A raíz del inicio de los fenómenos, tan solo meses después de la tragedia, hubo quien llevó a cabo pruebas en el interior del camping para intentar contactar con el supuesto origen de los fenómenos. Algunos de ellos importantes personajes públicos, cuya identidad nos piden mantener reservada. Porque ahí en el camping, pues bueno, era Vox Populi, que ahí pasaban cosas. Y se hizo una psicofonía en un sitio concreto. Y después de mucho tiempo, sin que saliera nada en la cinta, se oyó como una especie de ruido de canicas al caer. Como unos tres o cuatro golpes de canica. Y una voz de niña que parecía que dijera fe. Las presuntas apariciones también han tenido lugar en el interior del camping, en la antigua zona de bungalows, que fueron arrasados por la ola de fuego. Me fui a la cama. Estaba tapada con el nórdico en invierno. Me giré. Y no sé por qué tuve la sensación de que le tenía que girar para el otro lado. Y de estar mirando a la pared, pues empecé a mirar a los alrededores de la habitación. Y al que abro los ojos, veo eso, veo a una niña de unos cuatro o cinco años, a los pies de mi cama. Y se sumó. Luego, tras distintas comprobaciones con gente, hablar con amigos, hablar con conocidos, investigar, podemos llegar a la conclusión de que esa cría es una de las niñas del camping. A sólo unos meses de que se cumplan 35 años de la tragedia, seguimos sin tener respuesta a los extraños sucesos que vienen ocurriendo desde entonces. Pero lo cierto es que son muchos los que aseguran haber visto esas figuras oscuras caminando por el arcén de la Nacional 340. Algunos de ellos no se atreven a hablar por miedo. El mismo miedo, casi ancestral, que sintieron al toparse con las sombras de los alfaques.